Recordemos que estamos en el municipio de Tocantzipá, en Cundinamarca, acá, el ala norte, finalmente, del autódromo de Tocantzipá, cuando ya en este momento se está dando la partida de la categoría Racing Global, Capital Racing Global. Así es, ha tomado la partida de esta categoría que tiene en total, como 18 a 22, no terminé de contarnos en este momento, cuando se mostró la bandera, 24 en total nos muestra el sistema de cronometraje, el sistema de cronometraje, con el liderato hasta el momento de Cristian Hernández, marcado con el número 751, está también Ricardo Cifuentes, el número 82, Viviana Célis, la número 679, que es la única dama de la competencia, es una niña, la tuve la oportunidad de verla aquí cuando salí a pista, y es una chica de 15, 16 años, seguramente, lo que tiene esta pequeña, también está Jason Molina, el número 69, y Sergio David Rodríguez, el número 646, como para hablar de los primeros clasificados, cuando ya tenemos a Cristian Hernández, el número 751, y aclaramos que esta es la categoría de los novatos, ya corrieron los expertos, vamos a ver cómo les va ahora a los novatos. Sí, evidentemente, recordemos que esta categoría está compuesta por pilotos todos de Bogotá, por eso el nombre de Capital Racing, ya tuvimos a los expertos, en este momento tenemos a los novatos, en la categoría de expertos tuvimos a dos mujeres, en esta categoría de novatos tenemos a una mujer en competencia. Sí, señor, y el segundo lugar es para Jason Molina, el número 69, Carlos Cruz, ahora con el número 402, hace la tercera plaza, Jonathan Sánchez, lleva el número 223, hace el cuarto lugar, y Alexis Villamizar, con el número 711, está haciendo el quinto lugar. Comienza a hacer un poquito de diferencia Hernández con relación a Molina, ahora la diferencia es dos 261 milésimas de segundo, Cruz pierde un segundo, 882 milésimas, y Sánchez ahora está retrasado, 3 segundos, 736 milésimas de segundo, con relación al liderato de Cristian Hernández, que marcha desde que tomó la bandera verde, en el primer lugar de la competencia. Vamos a ver si entonces esta competencia nos demarca algo diferente, porque ya lo veníamos hablando, cada vez que uno de los pilotos toma ese primer lugar, por las condiciones del trazado del circuito, porque es un circuito que no te permite mucha velocidad, que no permite mucho adelanto, que es muy técnico, y depende de la pericia del piloto, no se dan muchos adelantos, y por eso normalmente quien toma ese primer lugar, es quien termina consiguiendo la victoria, sin embargo aquí hay una competencia reñida entre Molina y Hernández, que están pegados, y seguramente eso le va a meter presión a Molina, y ahí ya vamos a tener que ver toda su pericia. Claro que sí, efectivamente así es, Molina hace el primer lugar, el número 69 se disputa, esa primera plaza con el número 751, Cristian Hernández, Hernández y Molina son los dos primeros competidores que tienen una diferencia notable sobre el resto de participantes, sobre Cruz, sobre Villamizar, sobre Rodríguez, sobre Sánchez, y sobre el propio Duque, que en este momento está haciendo la séptima plaza, pero por ahora Hernández pareciera no querer ceder ese primer lugar a Jason Molina, quien le está respirando prácticamente muy cerca, no hay un segundo de diferencia entre el primero y el segundo, y sí hay un poco más entre el primero y el tercer lugar, que para el caso es Carlos Cruz, ahí lo vemos en este momento en la recta del cartódromo Juan Pablo Montoya, está pasando, se mantienen los dos primeros lugares, el primero es para Cristian Hernández, número 751, y el segundo lugar es para Jason Molina, marcado con el número 69, tercero para Cruz, el número 402, cuarto lugar para Sánchez, el número 223, y el quinto lugar es para Villamizar, marcado con el número 711, repito, esta es la categoría Capital Racing, para novatos, novedades en esta categoría, Yaline, sorprende el puesto que está ocupando Alejandro Mosquera, que esta mañana había ganado la primera manga del Capital Racing, novatos, pero sin embargo Jason Molina es uno de los mejores novatos de esta categoría, que se ha destacado dentro de las competencias que siempre se realizan, esta es una de las categorías que más competencia tienen, y más continuidad mantiene dentro del campeonato de motovelocidad Casa Ibáñez. Perfecto, Yaline, muchas gracias, aquí el duelo se intensifica, el duelo es prácticamente de tú a tú, entre el primero, entre Hernández, el número 751, y entre Molina, el Molina, marcado con el número 69, este sistema de cronometraje me va a sacar canas en el día de hoy, por Dios. Ustedes están viendo en primer lugar a Jonathan Sánchez, Jonathan Sánchez no está en primer lugar en este momento, este es el sistema de cronometraje que en este momento está teniendo problemas aquí en el autódromo, en el cartódromo mejor Juan Pablo Montoya, el primer lugar es evidentemente para Cristian Hernández, y en segundo lugar está Jason Molina, en este momento en el trazado. Gracias a nuestro sistema informativo, a nuestra ubicación de cámaras, a nuestra producción, tenemos precisión de cómo está la competencia, este es el líder de la carrera, el número 751, Cristian Hernández, estimaría que los otros pilotos han perdido vuelta, y el sistema pareciera estarlos tomando como si estuvieran en la misma vuelta del ganador, y no es así, Hernández es primero el número 751, el segundo lugar es para Jason Molina, marcado con el número 69, escugaría con el tercer lugar para Carlos Cruz, el número 402, el cuarto lugar para Alexis Villamizar, el número 711, y el quinto lugar para Cristian Reyes, lleva estampado el número 788 en su vehículo, y este piloto no quiere ceder, a pesar del acoso, en el buen sentido de la palabra que lo tiene sometido Jason Molina, el número 69. Sí, vamos a ver en dónde empieza a apretar un poco más Jason Molina, en qué momentos busca ganar esos milésimas que lo tiene por detrás en este momento de Cristian Hernández, y así empezar a meterle mucha más presión, pero me parece, vi una bandera amarilla por ahí, sí señor, hay una bandera amarilla, se ha dado una neutralización, me parece que es en un sector nada más. Ahí está, ahí está, mírala. En este sector del trazado del cartónomo Juan Pablo Montoya ha caído este competidor. Me parece que es Viviana Celis, es la mujer, sí, es Viviana Celis quien ha ido al suelo. No me digan eso, hombre, yo estaba esperando que Viviana se reportara así. Exactamente, sí señora, fue ella la que cayó en la pista del cartónomo Juan Pablo Montoya, por fortuna, sin ningún inconveniente, sin ningún inconveniente, tratemos en lo posible que pueda regresar a la pista y pueda venir a competir en estas últimas cuatro vueltas que faltan para que termine esta categoría, la categoría Capital Racing para pilotos novatos, una muy buena cantidad de competidores. Se mantiene Hernández, el número 751, se mantiene también el segundo lugar para Jason Molina, el tercero para Carlos Cruz, el cuarto para Villamizar y el quinto lugar ahora para el número 527, Miguel Romero, que ahí prácticamente le está tomando Hernández la vuelta de diferencia, o por lo menos está para tomarle la vuelta de diferencia a Viviana Celis, quien está por delante de Hernández, pero recordemos que acaba de caer al suelo, se ha parado afortunadamente, puede seguir en la competencia, no ha tenido que retirarse, pero evidentemente ya perdió mucho tiempo, mucha cuenta. Pero me sabrán entender ustedes, pero mi afecto y nuestro cariño están con Viviana en este momento, y no me pregunten por qué, porque no les voy a convocar. Así que Vivianita, ánimo, ánimo, que vas a llegar seguramente dentro de los top 10. Así es. Me acabo de autorizar para que cuente el motivo, pero que no cuente Harry, que tiene mucho mal dominio sobre lo que sucede con Viviana en la pista del cartógrafo Juan Pablo Montoya. Lo que pasa es que Viviana Celis es la novia de uno de los camarógrafos que tenemos en Canal Capital. Este hombre de estar que sufre, no se imagina cómo estar sufriendo nuestro gran camarógrafo. Pero bueno, eso hace parte del compromiso sentimental y afectivo, mi estimada Caro. Por eso se traduce aquí en un estrés impresionante sobre los pilotos que están en carrera en Ima Joltava. Acompañamos entonces a Cristian Hernández, el número 751 en el primer lugar. El segundo para Jason Molina, el número 69. Tercero para Calicha Cruz, el número 402. Cuarto para Alexis Villarrizar, el número 711. Y el quinto lugar para Miguel Romero, marcada con el número 527. Estamos en la vuelta número 7. Estamos a 3. Para que caiga la bandera a cuadros, volvió a abrir el techo del cartódromo Juan Pablo Montoya. Sol radiante sobre este bonito escenario que trajo más de 150 participantes. Una muy buena cantidad de aficionados a la tribuna del cartódromo Juan Pablo Montoya que está de celebración en el mes de diciembre con sus primeros 15 años de actividad en los deportes a motor. Sí, no solamente el techo del cartódromo se abrió aquí, sino que también Cristian Hernández abrió y expandió su diferencia sobre Jason Molina. Ya no lo tiene en los retrovisores. Ya se ha alejado, me parece que le ha secado dos o tres segundos de diferencia. Y en este momento, tranquilamente puede empezar a manejar lo que es la competencia, puede empezar a manejar tranquilamente esas curvas que por momentos se convierten en peligrosas cuando tienes a ese hombre a la espalda y que te está llenando el retrovisor. Hay pilotos, Harry, que dicen que cuando le muestran la paleta de la última vuelta, como que respiran un profundo. Pero hay pilotos que cuando le muestran la paleta de la última vuelta, entran en shock, debido a que es la vuelta más exigente. Porque él dice, si yo me equivoco, dañé todo lo que hice en la carrera. Pero si los de atrás aprietan un poco más el ritmo, puedo perder la competencia. Luego es un momento intenso, es un momento muy dramático para los pilotos que entran en este momento, cuando ya están mostrando la última vuelta. Están mostrando la paleta que indica que están en la última vuelta. Están en la última vuelta Cristian Hernández. Están en la última vuelta Jason Molina, Carlos Cruz, Alexis Villamizar, que están en este momento pasando por meta. Y se va también para el último giro. A menos de un kilómetro de que termine la competencia, con el reinado de Cristian Hernández, el número 751, que ustedes ven en pantalla, en este momento, a punto de coronar un triunfo importante. Jason Molina, el número 69, se ha quedado un poco. Ya la diferencia es algo mucho más grande. Sí, ya evidentemente no se ve ni siquiera en el cuadro de Cristian Hernández. Me parece que ya son cinco o seis segundos los de diferencia que ha tomado este competidor. Ahora, habría que preguntar por qué, qué pasó con Jason Molina, porque estaba muy pegado finalmente a Hernández. No sé si de pronto la caída de Celis haya afectado un poco esa diferencia. Es posible, aquí están mostrando la bandera a cuadros. Están mostrando la bandera a cuadros. Gana Cristian Hernández, el número 751, pendiente del paso por meta para el segundo lugar, que debe ser Jason Molina. Pasa el número 69, Jason Molina, para coronar el segundo lugar. Estamos a la espera del tercer competidor. Estamos a la espera del tercer competidor, que por el sistema de cronometraje, debe ser Carlos Cruz, el número 402. El cuarto debe cobrarlo, Alexis Villamizal, el número 711. Y el quinto lugar, ahí está pasando también el número 679. Hablamos de Viviana Celis. Vivianita, ahí está pasando en este momento. Lleva su apellido y se ve la cara. No se ve la cara, pero se ve el estado de ánimo de la piloto, como decepcionada por esa caída. Y Viviana estaba metida entre el top 10, pero lamentablemente, pues ahora va a quedar un poco más atrás, debido a la caída y el retraso que tuvo esta muy buena competidora, esta piloto, Vivianita Celis, marcado con el número 679. Sí, evidentemente ha terminado en la posición número 16, Viviana Celis, en este momento, cuando ya han terminado de pasar todos los competidores. Finalmente ha sido Cristian Hernández, el hombre que se ha quedado con el primer lugar de esta competencia. El segundo lugar, Jason Molina. Carlos Cruz ha ocupado el tercero y Sergio David Rodríguez el cuarto lugar.